bueno hoy está súper frío aquí ando llenándole el bote de agua a mis gallinas en invierno me toca cambiarle el agua todos los días o a veces hasta tres veces por día y ya quedó listo el botecito de agua para llevárselo a las gallinas porque el invierno el agua se congela bueno vamos a llevarle comida a las gallinas yo el otro día fui a la tienda y compré maíz quebrado así que bueno este es un maíz amarillo ahorita se los enseño este es miren maíz amarillo quebrado a mis gallinas les encanta este maíz aquí tengo el costal miren mis gallinas comen otro tipo de alimento pero de vez en cuando también me gusta darle maíz a veces andan ahí en el jardín rascando comiendo pasto verde miren ahorita se lo vamos a llevar a las gallinas porque ya tienen poquito maíz en su comedero bueno pues ya andamos aquí en el corral de las gallinas miren aquí tengo los dos comederos ellas tienen esos dos así que yo siempre les pongo su comidita este es el maíz quebrado que les vamos a poner en los comederos vamos a tratar de llenar estos botes ahorita mis gallinas están encerradas todavía no las he no las he sacado al corral normal en tiempo de invierno pues hace mucho mucho frío todo se congela así que ellas pasan encerraditas en en su casita ahorita la voy a sacar para que ya salgan a comer después bueno ya quedaron los comederos aquí después yo me voy a ir a mi caminata la primera caminata del año es importante hacer ejercicio a pesar que está súper frío yo no con mis sandalias mis calcetas miren ya quedaron listos los comederos el día hoy va a estar precioso ya está saliendo el sol miren qué bonito mire los huevitos bastante huevos tengo ya bueno ya los voy a limpiar y ponerlos al refrigerador alexa frente la luz de la cocina se ve todo bien este oscuro está frío el día de hoy primer caminata del año bueno venía grabando ya y van a creer que se me atravesó de repente un este un gato hay no hay mucho viento el día de hoy así que bueno voy a ponerle aquí una pequeña narración venía como le digo venía grabando más usted porque de repente me salió un gato bueno la primer caminata del año es importante hacer ejercicio salgan a caminar hagan ejercicio súper importante miren yo aquí ando caminando al ratito de mi caminata me voy a ir a walmart porque necesito comprar más comida para mis gallinas voy a esperar que mis hijos salgan de la escuela para irnos a comprar comida no tengo como comidita despensa para la semana bueno miren agarre estos dos costales este es el maíz que comen mis gallinas maíz quebrados y encontré en este walmart y pues aquí unas compritas que ya llevo para la casa siento hambre ya voy a llegar a ver que lo que encuentre en el refrigerador voy a comer porque no saben cuando una hambre pero hambre tengo unas gorditas aquí de chicharrón prensado que me sobraron ayer me sobraron como unas 10 gorditas creo que sobraron tiene el chicharrón prensado súper rico me corté aquí ahí le puede poner relleno aquí tengo alcohol o como se llama repollo salsa verde con aguacate cremita que de mi favorita y quesito fresco le voy a poner aquí a mi gordita súper rica me encantan las gorditas así como quedan las gorditas yo ya le puse la salsa le puse crema le puse quesito y repollo miren qué rica las otras no las he preparado sólo voy a comer tres el día de hoy no tengo hambre ya súper rico están calientitas las acabo de calentar así que bueno yo ya voy a empezar con mi almuerzo gorditas de chicharrón prensada cremita salsita quesito hoy no me encanta a mí me encantan las gorditas súper rica les voy a enseñar miren hace dos días empezamos a remodelar este cuarto se tumbaron todas las paredes se cambió ventana el techo arriba luces nueva cables todo nueve cito así que bueno esta era la habitación donde dormía mi hija así que bueno ya le dimos otro cambio cambiamos el piso todo el piso nuevo todo nuevo imagínense ay no que polva son mucho polvo había acá está en el closet de ella donde va a poner sus zapatos sus cosas bueno todavía falta manos de pintura la puerta pues bueno es lo que hemos estado haciendo estos días haciendo remodelación en la casa este todavía falta que lo que no terminen de pintar ya que quede bien poner las cortinas todo hay no muchas cosas mucho trabajo en la casa aquí tengo un pollito ahorita ya me voy a poner a cocinarlo para la cena bueno ya estoy haciendo mi arroz por aquí arroz con pollito allá tengo un pollito cocinándose súper rico todavía le falta un poquito bueno estamos preparando las comiditas comiditas súper ricas hoy los niños salieron preparados de la escuela porque hay tormenta esta de lluvia eléctrica viento el día está terrible a las tres de la tarde supuestamente va empezando de la tormenta que bueno yo ya me puse a hacer mi comidita pollito acompañado con arroz unos vegetales hay unas calabacitas asadas con zanahoria y ya vamos a hacer la cena la cenita de esta noche bueno estamos aquí cocinando nuestro arrocito súper rico y el pollo hay así cocinándose bien ese pollo me queda súper rico y lo saben bien sabroso les voy a enseñar la comidita que termina de cocina del pollito que les había dicho súper rico el pito y no saben bien sabroso este poquito yo tengo hambre pollito que ya está guisado acá tengo arroz y arroz bien rico y si también miren esta servilleta me encanta esta me la mandaron de méxico aquí tengo tortillita pero miren la vamos lo que hay acá pizza y empezando estamos en qué 8 9 de enero como vamos a hacer dieta dios mío pizza con jalapeño pizza peperón y dios mío bueno yo voy a comer pollito porque esta pizza la trajeron hace ratito más que bueno vamos a comer el pollito porque esta pizza la voy a guardar mañana la calentamos y por lo comemos